Esta es nuestra imagen del día. El tema ambiental, más que una moda, es un problema de proporciones inimaginables. Los recursos de la tasa retributiva que provienen de los pagos de los agentes contaminantes, ni la misma ministra de Medio Ambiente sabe qué destino tienen. Entre tanto, mercurio, plomo, selenio, cadmio y otros metales pesados, cada vez más van a parar a las fuentes hídricas. Y muchos de los recursos ictiológicos son consumidos con consecuencias graves para la salud de la ciudadanía. No existe la conciencia ni de las entidades encargadas de verar por preservar los recursos naturales, ni de los empresarios o industriales que contaminan sin ningún escrúpulo, afectando a comunidades enteras.